Muy contentos de que estamos seguros que una vez más este año vamos a poder superar la cifra de personas que se han podido beneficiar con este evento que año con año viene organizando la señora Ivette Dagnino de Padres. Como bien lo pueden constatar ustedes, un excelente trabajo del voluntariado de la institución, 30 stands instalados de manera muy exitosa, todos operando de manera muy funcional, ofreciendo la gran variedad de productos para toda la gente que nos visita aquí, alimentos, ropa, juguetes, artículos navideños, hasta árboles de navidad incluso en beneficio de todo esto de la economía familiar. ¡Gracias!